Estamos mandando un claro mensaje a aquellos que ostentan y pretenden que porque delinquen en un estado, se van a ir a otro o al estado vecino a esconderse. Pues es cosa del pasado, hoy en día hay una coordinación total entre estos tres estados, ha habido una gran colaboración, inclusive objetivos que se tenían, órdenes de aprehensión que se han aplicado en diferentes, estos tres estados, ha permitido la captura de delincuentes, pero sobre todo de poder recuperar la confianza a petición del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Lo que hicimos es precisamente reanudar este tipo de reuniones. Podemos estar atentos a nuevas estrategias y tecnologías que utilizan los grupos criminales. Estos han aprovechado la pandemia para diversificarse, están adecuando, pero a veces han aprovechado también para tratar de adquirir nuevas tecnologías mismas que hemos llegado el día de hoy a la conclusión que nosotros como estados tenemos la gran ventaja de que podemos ir más allá, adelantarnos precisamente a posibles acciones que puedan tener estos y también adquirir mejor tecnología para que todos los elementos de seguridad que están en los tres estados puedan desempeñar mejor su trabajo. Gracias. Gracias.